En un momento en que los esfuerzos que ha hecho la universidad por poner en el centro de gravedad de la reflexión pública y privada la ética pública, pues coincide además con los propósitos de la Procuraduría de hacerlo y en ese sentido me propongo contarles algunas cosas. Por eso yo quiero agradecer en primer lugar al padre Luis Fernando Álvarez, vicerector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la universidad y director de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, al magistrado Jorge Luis Trujillo, al señor viceprocurador aquí presente, a Hitor Cubo, una persona que le ha dedicado a Colombia los últimos meses en consideración a los proyectos de desarrollo que en este momento se ponen en marcha en digitalización de la justicia y en elaboración de herramientas de búsqueda de transparencia, de acceso ciudadano a la justicia y por supuesto que terminan siendo herramientas de lucha contra la corrupción. Al doctor Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, quien ha sido socio de muchas iniciativas y particularmente de una que les quiero comentar ahora en el curso de la exposición. A mi gran amigo y cómplice de muchas luchas académicas en otra reencarnación, don Manuel Alcántara, director de RedGov, para contarles a ustedes este esfuerzo se inició en París hace más de una década, comienzos tal vez del año 2004 y Manolo fue siempre desde la Universidad de Salamanca la columna vertebral de todo este esfuerzo de reflexión donde había profesores de universidades europeas y latinoamericanas, allá estaban las grandes universidades europeas, no sólo Salamanca representada por don Manuel Alcántara, estaba a Oxford con el profesor Lawrence Whitehead, estaba a la Universidad de Lisboa con Andrés Malamud, estaba Olivier Daven de Sciences Po, estaba Jean-Michel Blanquer por el Instituto de Altos Estudios de la Universidad de París, Jean-Michel es hoy el ministro de Educación de Francia además, estaba Klaus Bodemer y otros nombres que se me olvidan en este momento, querido Manolo, pero sólo quiero resaltar la importancia que tiene que se haya mantenido viva esta llama de la red, de lo que se llamó en ese momento era una red euro latinoamericana de gobernabilidad para el desarrollo. Gracias, Manolo, por mantener vivo este sueño de la red y tenerla aquí en Bogotá, así que es un gran privilegio. Yo quiero saludar a la doctora Maristela Aldana, directora de Compleaños del Banco de Colombia. Yo no tengo deudas con el Banco de Colombia, pero el Banco de Colombia se tiene una gran deuda conmigo y es que me robó a la doctora Maristela Zanin, yo la quería tener como procuradora delegada desde el primer día, pero en algún momento saldaremos esa deuda, doctora Maristela. El doctor Joaquín Polo Javeriano, procurador delegado de Tierras, la doctora Diana Gerbarguil, quien recientemente se acaba de incorporar como directora del Instituto de Estudios del Ministerio Público, abogada javeriana también, y la doctora Alejandra Fierro, quien ha sido también el alma de esta reunión, a quien agradezco muchísimo toda esta convocatoria y haberle dado contenidos a esta reunión de la Red GOP, quien es nuestra coordinadora de la Iniciativa de Ética Pública en la Procuraduría General de la Nación, a todos los académicos aquí presentes, a los estudiantes, a los profesores que participaron en esta convocatoria. Muchas gracias y esta es una gran ocasión para dar un paso muy adelante en estos temas de la ética pública. Yo me voy a referir básicamente a unos cinco o seis puntos que me parecen trascendentales en este momento, repito por la coincidencia que representa una reflexión en Colombia, 30 años después de haber vivido, y aquí preside esta sala, la vida y la trayectoria pública de Luis Carlos Galán, que ha sido el referente ético más importante de Colombia de los últimos años, el estar aquí en esta universidad y el haber logrado que la gran reflexión de la Red GOP fuera precisamente los temas de la ética pública. Me parece que insistir en la conceptualización de la corrupción y demás ya hace parte de unos diagnósticos que han venido consolidándose en el camino y realmente nuestra gran preocupación en este momento sigue siendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que nos hace falta, qué tenemos que hacer como dirigentes públicos, qué tipo de alianzas tenemos que hacer con el sector privado, cómo tenemos que seguir apoyando a la comunidad académica en la evidencia empírica en esta materia para demostrar que sí es posible tener una serie de herramientas contra este flagelo. Ahora que se habla de pandemias, esta sí que es una verdadera pandemia que afecta el proceso de desarrollo, que detiene el crecimiento, que es un factor de mitigación de la igualdad, que es un factor de violencia indiscutiblemente y que sobre todo, como lo decía el padre Álvarez, constituye uno de los elementos que ha socavado la legitimidad del Estado, la confianza en el ejercicio de la política, la imposibilidad de construir políticas públicas serias y consistentes, porque el flagelo está ahí presente, erosionando siempre la credibilidad ciudadana en las acciones del Estado y por supuesto también del sector privado, porque creo que buena parte de toda esta conceptualización, y ese ha sido el propósito de esta reunión de RedGov, ha sido poner el foco también sobre el sector privado. Nosotros hemos dicho siempre que la corrupción nace, crece, se reproduce, nunca muere y por el contrario se sofistica, se digitaliza, se moderniza, va a una velocidad mucho más amplia que los mecanismos de los cuales dispone el Estado y por supuesto la democracia, y esos resortes éticos de la democracia cada vez se resienten más, como lo mencionaba el padre Luis Fernando Álvarez. Y uno de esos temas ha sido precisamente la normalización de escenarios corruptos en donde esa zona gris, entre lo que uno le enseñaba, yo siempre he puesto este ejemplo, entre lo que eran prácticas comerciales atrevidas para el sector privado, terminaron siendo hechos absolutamente flagrantes de corrupción, que en un primer momento se consideraron, hacían parte de todo aquello de que todo lo que no estaba prohibido estaba permitido dentro de la proclama esa napoleónica, fundamento además de nuestro derecho privado y de la cláusula general de competencia del derecho público, pero que terminó convirtiéndose, digámoslo así, en una gran excusa cómplice de una serie de conductas que por supuesto atentan contra la buena marcha del Estado. Y lo nuevo en esta materia para no incurrir en los lugares comunes de volver a repetir una cantidad de conceptos sobre la corrupción es cómo ha venido atacando un nuevo objetivo, que ha sido además materia del trabajo que hemos hecho con Transparencia por Colombia recientemente. Y que yo más adelante en el panel le pediría al doctor Andrés Hernández que les explicara un poquito más para no tomarme yo mucho tiempo aquí en esta presentación inaugural, y que tiene que ver con la forma como erosiona los derechos fundamentales de los ciudadanos. En las grandes reflexiones que ha hecho Adela Cortina sobre la ética pública, ella siempre parte de una base y cuáles son precisamente las premisas esenciales para hacer una reflexión ética en este momento de la evolución de la democracia y de la evolución del mundo. Y ella ha dicho siempre que el punto de partida son los derechos humanos derivados de la dignidad humana, un poco dentro de la lógica además que primó hace 30 años, que esa es la otra coincidencia, o hace 30 años aquí en la universidad estamos en plena batalla por la séptima papeleta cuya victoria se dio el 11 de marzo de 1990 y el elemento fundamental vertebral de la Constitución del 91 fue precisamente la dignidad humana y los derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales están siendo hoy altamente erosionados por la corrupción y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando a nosotros nos ha tocado ir a defender, por ejemplo, las herramientas institucionales de las cuales dispone Colombia, que son figuras e innovaciones institucionales, así como en el caso de la Procuraduría, tengan 190 años frente a las funciones disciplinarias que tiene, por ejemplo, a la hora de poder sancionar y suspender los funcionarios de la elección popular, que ustedes saben que es uno de los grandes debates que hay hoy en el sistema interamericano, uno nunca puede desconsiderar lo que ha sido la evolución de estas herramientas, incluso en el marco de la Carta Americana de Derechos Humanos. Yo siempre digo, no se les olvide cómo era América Latina en 1967-1968, América Latina era el reino de las dictaduras, de las dictaduras militares. Y sale una carta, inspirada por supuesto en la Carta de Naciones Unidas y de otros visionarios, a fijar una serie de precisiones, a crearle una serie de controles a quienes en ese momento, por supuesto, no conducían procesos democráticos. Eso hay que interpretarlo a la luz de toda la historia reciente de nuestra región, de treinta años de evolución, de transición democrática, de constituciones que aparecieron a finales de los ochentas y los noventas como la Constitución colombiana y que se convirtió en una especie de bastión de toda esta teoría de la dignidad humana como punto de partida de la defensa, la protección y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en ese contexto es que nacen las convenciones anticorrupción, en ese contexto aparece en el año 96 la Convención de Caracas, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas, los tratados de la OCDE, en fin, todo un corpus juris internacional que demostraba que era importante saber combatir la corrupción en escenarios internacionales y que esto debía ser materia de un compromiso a nivel internacional en la lucha contra la corrupción. Y eso quiero mencionarlo porque al fin y al cabo esa interpretación nos lleva a que ese ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos, y lo ven ustedes en Colombia y en otros países de la región, hoy los ataques más salvajes, por decirlo así abiertamente, de la corrupción van contra los derechos sociales de los ciudadanos. Y ustedes lo ven en Colombia, una de las grandes batallas de las cuales yo me siento bastante orgulloso y por las cuales, por supuesto, han tratado de minar la credibilidad de la Procuraduría, precisamente porque hemos ido hasta la pared de enfrente combatiendo esos fenómenos, han sido los carteles de la salud en el departamento de Córdoba, para decirlo con nombre propio, atacando el derecho a la salud de los colombianos. Y desmontamos siete carteles de la salud y demostramos que el gobernador ha estado involucrado y que había todo un esquema de lo que hoy se llama macrocorrupción, en donde además, como bien lo ha documentado Transparencia Internacional y el profesor Luis Jorge Garay, se ha cooptado al Estado. No es únicamente la posición pasiva o a la defensiva, sino que se han diseñado políticas desde el Estado que están infectadas de corrupción desde su propio origen. Lo que ha sucedido con el programa de alimentación escolar, el mismo tema, lo que ha sucedido con el volteo de tierras, una de las formas modernas, entre otras, de corrupción. Ahí a Itor y Manolo, en el caso de España se habló mucho de la corrupción urbana, que de origen además a nuevas herramientas y a fenómenos que antes no se presentaban. La corrupción urbana en el caso de Colombia tiene que ver con el uso de la tierra, tiene que ver con la forma, el cambio, como el cambio en el uso de la tierra no sólo genera unos procesos de enriquecimiento ilícito de la clase política, que ha sido la característica fundamental, uno de los elementos además que desde el punto de vista analítico hemos desarrollado en la Procuraduría, sino que genera desplazamiento, genera marginación, genera exclusión. Es que están sacando comunidades viviendo en áreas rurales que se convierten en zonas urbanas y lo sacan a la exclusión social, porque tiene un costo social altísimo desde el punto de los derechos sociales. Y eso quiero destacarlo porque es precisamente ahí donde llegamos a lo que les mencionaba, que ha sido de las pocas cosas nuevas que se están haciendo en materia de corrupción. Lo estamos haciendo con la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, porque aquí está la doctora Claudia Medina también, que es nuestra delegada, y a raíz de un estudio que originó transparencia por iniciativa de empresarios y del doctor Andrés Echavarría, hemos llegado a la conclusión que es la hora de comenzar a hablar en Colombia de víctimas de la corrupción. Y les digo por qué. Si ustedes han seguido lo que han sido acciones específicas, la única sanción patrimonial que se le ha impuesto a derecho en Colombia la logramos nosotros mediante una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que obviamente están tratando de tumbar en la segunda instancia en este momento en el Consejo de Estado, recuperando además desde el ángulo de la Procuraduría la fuerza de las acciones populares, que es uno de los temas que hemos conversado con transparencia y con los académicos que han venido participando en este proyecto. Y la tasación del daño de la corrupción, eso era tierra de nadie, eso estaba completamente indefinido desde el punto de vista de precisiones legales que hay que hacer, porque así como yo le comentaba a alguien hace 30 años, fue absolutamente exótico que nos tocó a nosotros meter como una de las funciones de la Fiscalía General la defensa de las víctimas en la Constitución del 91 comenzar a hablar de víctimas de corrupción es dar un paso muy adelante a la hora de comenzar, repito, a diseñar unas herramientas que efectivamente nos lleven a que haya sanciones de carácter patrimonial. Yo lo he dicho muchas veces y lo digo con todo el respeto, con todo el sistema de colaboración y del principio de oportunidad en lo penal, ustedes han visto en que pueden terminar las condenas de los corruptos. En lo disciplinario que nosotros terminemos suspendiendo, inhabilitando, destituyendo, como de hecho ya lo hemos hecho a los señores de Odebrecht que quedaron todos impunes y que viven hoy como con absoluta tranquilidad en San Pablo y en otras ciudades brasileras, eso les importa cinco. Pero tocarles el bolsillo de los corruptos es lo que es importante en la lucha contra la corrupción y nuestro trabajo conjunto con transparencia va en esa dirección. Y estamos promoviendo en este momento un primer taller, porque en el marco de alguna iniciativa legislativa que estamos empujando en el Congreso, en esta legislatura que comienza el 16 de marzo, vamos a poner, queremos poner unas normas con el doctor Andrés Hernández, con la doctora Claudia, con el doctor Garay, con todos los que estamos involucrados en el proyecto. Y eso es materia de una investigación muy novedosa, querido padre Luis Fernando, para que haya unas pautas y se comience a hablar de las víctimas de la corrupción, con todo lo que eso implica, si esto es daño colectivo, si esto es daño individual, cómo se hace compatible esto con la responsabilidad penal, digamos, y las acciones de extinción de dominio, pero dándole una fuerza de carácter administrativo a este tipo de sanciones, que repito, fue lo que logramos en la sanción de 260 millones de dólares, que es la sanción más alta que se le ha puesto a Debreche en América Latina como consecuencia de una acción popular. Entonces, me parece que esa es de las cosas nuevas, de las cosas nuevas que no son tan nuevas en el escenario internacional, pero que de alguna manera trataron de ser saboteadas por algunos cuando lo planteamos hace un año, los temas, por ejemplo, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y lo hemos hecho aquí en la universidad, lo hicimos, querido Manolo, con Nieves Mulas, que es una de las grandes especialistas en derecho penal corporativo de la Universidad de Salamanca, hicimos un seminario aquí en La Javeriana, hicimos otro en la Cámara de Comercio y vamos de nuevo con ese proyecto de ley al Congreso, porque si aquí hubiera habido responsabilidad penal de las personas jurídicas, hubiéramos inhabilitado esa multinacional corrupta brasileña y hubiera habido una serie de multas que hubieran sido bastante efectivas a la hora de mostrar cómo se levanta el estado de la institucionalidad en la lucha contra la corrupción. La protección de lo que llaman los anglosajones, los whistleblowers, que son los denunciantes, los quejosos, en el caso particular de muchos veedores además, siendo las veedurías ciudadanas un aliado fundamental de instituciones como la Procuraduría en la lucha contra la corrupción. La agilización de la acción de extinción de dominio. Ustedes saben que Colombia ha sido pionera como institución en estos temas, tanto del enriquecimiento ilícito como de la acción de extinción de dominio. Fue precisamente la noche del magnicidio del doctor Galán cuando el presidente Barco, por vía de las facultades del estado de sitio, consagra lo que era un estatuto antiterrorista y comienza a hacer su tránsito la acción de extinción de dominio como una de las herramientas de lucha contra la corrupción, que necesitamos modernizarla, fortalecerla, agilizarla, volverla a práctica. Eso se convirtió en un problema para la Fiscalía General de la Nación que amerita algún tipo de acción. Todo eso además en términos para volver al elemento fundamental de esta reflexión académica que estamos haciendo acá en La Javeriana sobre la importancia de lo dialógico acá. Es que los temas de ética, como dice la propia Adela Cortina, exigen siempre un diálogo. Esto es un problema de la vida diaria, es un problema, yo lo digo todos los días en la Procuraduría, es que todos los días deberíamos pensar en cuáles son los desafíos éticos que estamos afrontando, porque todos los tenemos todos los días. Esto no es de imposición unilateral y arbitraria de una serie de normas en abstracto que hay que aplicar en un momento dado, sino simplemente poder entrar a determinar cómo vamos consolidando esto. La doctora Alejandra Fierro en la Procuraduría ha venido consolidando una red académica de ética pública, hemos dedicado los tres números de una revista que se llama Intégritas, que estamos viendo a ver si les podemos distribuir algunos ejemplares en el curso de la mañana a ustedes. Tenemos una publicación semanal fija en el diario El Nuevo Siglo que se llama Conexión Ética, donde muchos de ustedes han tenido la oportunidad de escribir y les ofrecemos ese espacio para escribir sobre ética pública. Es decir, son muchas acciones simultáneas en donde además lo que se busca, como está en los términos de referencia de esta reunión, es buscar políticas públicas de integridad, es entrar por el lado no reactivo de siempre por lo negativo de lo que representa la corrupción, sino por lo positivo que supone el tener políticas públicas de integridad, de transparencia, de probidad, que en el caso nuestro van a seguir adelante en el marco de este proyecto de ley que les estoy comentando. Y que lo que busca es eso, no una legislación más sobre cosas paralelas o repetitivas, sino sobre puntos neurálgicos de la lucha contra la corrupción que ameritan que haya una norma legal mucho más allá, como lo decía el padre Álvarez, de lo que representó la consulta y preguntas de cosas que pueden ser prácticas y muy concretas, pero que no atacan en el fondo esa ausencia de política pública de integridad que necesita Colombia en este momento. Aquí me quiero referir mucho a que todo este trabajo en red, la propia red GOV y la red de ética pública que venimos empujando desde la Procuraduría, obedece precisamente a esta pauta metodológica de diálogo en la necesidad de seguir avanzando en esta materia. Aquí también hemos trabajado mucho con Cristina Viquieri, una profesora de origen italiano-norteamericana, en los temas del laboratorio de innovación. Ustedes saben que de nuevo es un elemento esencial puesto por quien ostenta en este momento un premio Nobel de Economía y que va en la dirección de que tengamos herramientas analíticas que nos permitan, por lo menos como brújula, mostrar el camino de las decisiones que tienen que tomar los dirigentes públicos a la hora de enfrentar desafíos que, repito, son desafíos recurrentes. De manera que son muchas las acciones, pero todas son insuficientes, es que ahí estamos frente un poco a la frustración. Y el último punto, por supuesto, tiene que ver con el tema del que les va a hablar Aitor Cubo con mucha mayor propiedad y es un poco el gran dilema en este momento de toda la utilización de la tecnología con todas las bondades que trae. De hecho, ayer estábamos con Aitor también en un seminario sobre digitalización de los sistemas de justicia, porque él va a ser como el consultor principal de todo ese proyecto. Y la verdad es que, claro, ve uno en una cara de la moneda todas las bondades y todo lo que se ha logrado a nivel internacional, todo lo que no hemos logrado a nivel local. Yo siempre he dicho que son más de 50 intentos desde que apareció por allá a finales de los años ochentas. El presidente fue el doctor Eduardo Aldana quien innovó en esa materia desde el Instituto SER cuando se comenzó a considerar que había que hacer política pública de justicia también. Desde ahí para atrás el problema de la justicia era un problema marginal que lo veían los colombianos con el nombramiento de unos jueces a nivel territorial y no había institucionalidad de la justicia. Ustedes recuerdan, a mí me tocó ser ministro de justicia después de la constituyente en una transición donde era la dirección de instrucción criminal la que hacía lo que hoy hace la Fiscalía General de la Nación y toda la política criminal del Estado pasaba por una puerta absolutamente débil, cooptada por el Ejecutivo. De ahí que el énfasis, y lo comentábamos ayer en la reunión que organizamos, el énfasis de la mayoría de las reformas de la justicia se puso siempre como la necesidad de actualizar además la Constitución de 1886 y decir es hora, lo hizo el presidente López a mediados de los setentas, lo hizo el presidente Turbayo a finales de los setentas, después vino el acuerdo de la Casa de Nariño y las reformas se materializaron en la Constitución de 1991. Y eso lo quiero decir porque esa reflexión que comienza a finales de los ochentas siempre tuvo ese elemento de digitalización y nunca lo hemos logrado. Y al margen de todas sus bondades, que yo creo que está en algunos de los papers que ustedes están presentando acá en la convocatoria, la gran pregunta es de nuevo cuál es el camino de orientación ética de todas estas reformas, esto a dónde nos puede conducir teniendo en cuenta lo que ha venido pasando en el tema de la política electoral digital, en el tema de la corrupción a nivel de manipulación del elector, para decirlo ahí abiertamente en los casos electorales. Es decir, cuál es la brújula desde el punto de vista ético que tienen las reformas que van hacia la digitalización, a la modernización y hacia la tecnología. Recientemente en la revista Foreign Affairs publicó un artículo que se llamaba Autocracias Digitales, en donde decía un recuento de todo lo que había pasado en algunas dictadoras, sobre todo en Asia y África, donde la digitalización se ha convertido en el cómplice más grande de un Estado al estilo Gran Hermano, en donde el espionaje y la manipulación de los ciudadanos, sobre todo a la hora de las elecciones, ha sido fundamental. Ustedes recuerdan el episodio de Facebook con Cambridge Analytica en Londres, a propósito de una película excelente donde se cuenta como en un documental todo lo que sucedió y todos los desafíos de las dictaduras digitales, de la dictadura de los algoritmos, de la forma como a la gente se le entrega en las redes sociales, es lo que quiero oír partiendo de un mínimo de preferencias de quien abre en su celular o en su computador esas redes sociales. De tal manera que hay el gran desafío, es cómo atravesar toda la digitalización por el tema de los valores democráticos tradicionales, para que no termine sucediendo, como lo decía ahora el padre Álvarez, que toda esa reflexión sobre la crisis de la democracia termine ahondando esa crisis, porque entonces vamos a utilizar la tecnología es para seguir vulnerando principios, valores democráticos y libertades ciudadanas. Yo creo que este es un debate que hay que hacer en Colombia, la Corte Constitucional. Yo participé en una audiencia hace un año en la Corte Constitucional, pero me parece que apenas estamos dando nosotros los primeros pasos en esa dirección. De tal manera que termino simplemente felicitando a todos los organizadores, qué bueno, querido Manolo, que siga viva con larga vida la red de gobernabilidad que fundamos ya hace más de 15 años. Y esto tiene sentido en la medida en que se den estas grandes reflexiones académicas, porque seguimos convencidos que es de la comunidad académica, es desde la comunidad académica donde seguramente van a salir nuevas herramientas, va a salir un cambio cultural que por supuesto necesita este país en esta materia y vincular sobre todo al sector privado, que creo que es una de las grandes preocupaciones que se planteó desde el comienzo, porque esto no es un problema únicamente de funcionarios públicos y la ética pública, como lo hemos repetido muchas veces, no se predica únicamente de los funcionarios públicos. Lo público es patrimonio de toda persona que actúa en este momento en la sociedad persiguiendo el interés público y revirtiéndole a la sociedad lo que le entrega, independientemente del nicho que pueda tener uno del sector privado aparentemente alejado y casi blindado frente a los intereses públicos. Muchas gracias a todos, muchos éxitos y esperamos además, estábamos hablando ahora con el padre Álvarez y con la doctora Alejandra Fierro, publicar todas estas ponencias y estos debates en el cuarto número de la revista Intégritas, que es la revista del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias a todos y muchos éxitos en esta jornada.